Vamos adelante. Dice el Papa que el sacrificio es el mismo, ¿por qué? Porque es idéntico el sacerdote. Voy a leer. Idéntico, pues, es el sacerdote Jesucristo, cuya sagrada persona es representada por su ministro. Este, en virtud de la consagración sacerdotal que ha recibido, se asemeja al sumo sacerdote y tiene el poder de obrar en virtud y en persona del mismo Cristo. Por eso, con su acción sacerdotal, en cierto modo, presta a Cristo su lengua y le alarga su mano. Ahora, aquí hay una verdad que también debemos tomar en cuenta porque está hablando del valor del sacerdocio. Estamos diciendo que el sacrificio de la cruz es el mismo que el sacrificio de la misa. Es idéntico el sacrificio. Ahora, está explicando el Papa por qué. ¿Por qué afirmamos que el sacrificio de la cruz es el sacrificio de la misa? Porque el sacerdote que lo ofrece es el mismo. ¿Y quién es el sacerdote? Jesucristo. En la cruz, Jesucristo es al mismo tiempo sacerdote y víctima. Él es la víctima que se inmola. Él es quien muere en la cruz. Pero, ¿quién lo ofrece? Él mismo se ofrece al Padre. Él no necesita un sacerdote distinto de su persona que lo ofrezca. Él es el Hijo de Dios. Verdadero Dios y verdadero hombre. Él se presenta ante el Padre para presentarle la ofrenda de su vida y la ofrenda de su sangre. Dice la carta a los hebreos que Jesucristo, sumo sacerdote, entró en un santuario no hecho por manos humanas y no llevaba la ofrenda de sangre de animales, sino que llevaba la ofrenda de su propia sangre. Eso lo realizó en la cruz. Jesucristo es sumo sacerdote porque ofrece el sacrificio. Para eso existe el sacerdocio. El núcleo del sacerdocio es ofrecer sacrificios a la divinidad. Por eso, en otras religiones también este elemento se ha entendido. Hay otras religiones que tienen el sacerdocio. Las religiones prehispánicas, por ejemplo, aquí en México, en nuestro país, tenían sacerdotes. Y solo el sacerdote ofrecía el sacrificio o los sacrificios a los dioses. Vuelvo a decir, esos eran dioses falsos y los sacrificios que se ofrecían o que se ofrecen en otras religiones no son agradables al Dios verdadero. Pero el elemento sacrificial ahí está. ¿Por qué? Porque el hombre entiende que delante de la divinidad es infinitamente más pequeño. Y el hombre entiende, de algún modo, aunque esté confundido sobre quién es el verdadero Dios, el hombre entiende que está en deuda con Dios o con los dioses falsos que adora, pero en los que cree. Porque el hombre entiende que está en deuda porque de ellos ha recibido la vida y además porque el hombre sabe que es pecador. El hombre sabe que ofende a la divinidad, de algún modo, con sus malas acciones y quiere reparar. Y para reparar tiene que ofrecer algo valioso a Dios y que más valioso que la vida. Por eso, vuelvo a decir, en muchas religiones encontramos el elemento del sacrificio en que se ofrece a la divinidad la vida. De animales e incluso en algunas religiones se han ofrecido la vida de personas. Pero ¿quién ofrece estos sacrificios? No cualquier persona del pueblo, sino un sacerdote. En la religión judío-cristiana también se instituyó el sacerdocio. En el Antiguo Testamento Dios quiso que Aarón fuera sumo sacerdote. Y de la descendencia de Aarón surgieron los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesucristo se presenta Él mismo como el sacerdote que ofrece el único sacrificio perfecto, el único que Dios quiere. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran simplemente figuras anticipo del sacrificio verdadero, el sacrificio válido que Dios quería, que es la ofrenda de su Hijo. Dios ya sabía que su Hijo se iba a ofrecer en la cruz por nosotros. La sangre de los animales que se ofreció a Dios en el Antiguo Testamento era nada más una figura. Era para que entendiéramos que a la divinidad hay que ofrecerle sangre. Pero todavía no se nos había revelado que la sangre que es agradable al Padre es la de su Hijo. Porque esa sangre tiene un valor infinito. Bueno, Jesús es el sumo sacerdote, el único sacerdote. Los que nos llamamos sacerdotes en la Iglesia Católica participamos del sacerdocio de Cristo, pero no lo tenemos por cuenta propia, lo tenemos por participación, porque Cristo lo confiere. Ahora, volvamos al texto que estamos leyendo. Dice, idéntico es el sacerdote Jesucristo, cuya sagrada persona es representada por su ministro. ¿Dónde está Cristo sacerdote en la misa? En su ministro. Este, en virtud de la consagración sacerdotal que ha recibido, se asemeja al sumo sacerdote y tiene el poder de obrar en virtud y en persona del mismo Cristo. Muy importante esta doctrina católica. El ministro, el sacerdote que ofrece la santa misa, tiene la consagración sacerdotal. Ha recibido por imposición de manos del obispo el don del sacerdocio y este don lo asemeja al sumo sacerdote y le da al sacerdote el poder de obrar en virtud. Quiere decir con la fuerza, la virtud significa fuerza, en virtud y en persona del mismo Cristo. De manera que el sacerdote no es solamente en la misa un representante de Cristo, sino que actúa en la persona de Cristo. Es Cristo mismo quien consagra en la persona del sacerdote. Por eso es tan grande el sacramento del orden, es tan grande el sacerdocio y por eso debemos valorarlo. El hombre que lo recibe es barro. San Pablo habla de este misterio diciendo llevamos un tesoro en vasijas de barro. El barro es el hombre que recibe el don. Está hecho de barro, es tierra, es polvo, pero lo que ha recibido es un tesoro. El don del sacerdocio es un tesoro y no es un tesoro solo para quien lo recibe, que sí lo es, pero es también un tesoro sobre todo para la iglesia. Por eso cada sacerdote es un tesoro para la iglesia y debemos aprender a ver el tesoro. El barro siempre va a estar. Por eso si a cualquier sacerdote le buscan algo le van a encontrar de defectos, nos van a encontrar. A cada sacerdote nos podrían sacar nuestros trapitos al sol, como se dice. Es decir, nos pueden encontrar nuestras faltas humanas. Todos las tenemos, porque estamos hechos del mismo barro que todos los demás cristianos. Somos todos hombres pecadores necesitados de la redención, de la salvación de Jesucristo. Estamos en proceso de conversión. Necesitamos ser purificados también de nuestros pecados. Ese es el barro. Pero a veces desgraciadamente se pone tanta tensión en el barro que se olvida el tesoro. Y tenemos que tener cuidado, porque Dios ha querido, esa fue su voluntad, que su gracia, el tesoro de gracia que su hijo ganó para nosotros en la cruz, nos llegara por medio del sacerdocio. Es importantísimo valorar la vocación sacerdotal, promover la vocación sacerdotal. Si no hay sacerdote, no hay eucaristía, no se ofrece a Dios el santo sacrificio. El sacerdote actúa en la persona de Cristo y con su virtud. Por eso puede consagrar, por eso puede convertir el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y esto sucede en la misa. Y Cristo ha querido hacerlo solamente por medio de quien tiene el sacerdocio. La oración de toda la comunidad cristiana, si no hay un sacerdote, no puede realizar la consagración. La oración de todos los laicos y todos los religiosos que no son sacerdotes y todas las religiosas del mundo. Si se pusieran todos de acuerdo para rezar a la mismo tiempo, esa oración no podría transformar una sola hostia, un solo pedazo de pan en el cuerpo de Cristo. No lo podría hacer. Se requiere la presencia de un sacerdote, un sacerdote válidamente ordenado para realizar la consagración. Esa fue la voluntad de Dios. Vean qué importante es para Dios el sacerdocio. Necesitamos pedirle a Dios, suplicarle que no nos falten sacerdotes. Hay que pedirle a Dios que siga llamando jóvenes, varones a la vida sacerdotal. Y hay que pedirle a Dios que los jóvenes tengan la capacidad de decir que sí cuando experimentan el llamado a la vocación sacerdotal. Sin sacerdocio no hay eucaristía, no hay sacrificio y si no hay sacrificio, no hay perdón de nuestros pecados. Por eso a todos los que somos pecadores, que somos todos, nos urge que haya sacerdotes, que siempre haya quien ofrezca el santo sacrificio para que caiga del cielo toda la bendición que necesitamos y para que se nos perdonen nuestros pecados. Dice entonces que por eso con su acción sacerdotal, en cierto modo, el ministro presta a Cristo su lengua y le alarga su mano. Y de aquí podemos tomar estos elementos para hacer otra reflexión que considero muy importante y urgente en nuestro tiempo. Es decir, hay algunos ritos que la iglesia ha aprobado para dar la comunión fuera de la misa y que den la comunión personas que no son sacerdotes, como ministros extraordinarios de la comunión o como los diáconos. Y estas celebraciones la iglesia las ha aprobado, sobre todo ante la falta de vocaciones sacerdotales. Pero estas celebraciones no suplen la misa, no pueden suplir la misa. Y es importante también que no nos acostumbremos a participar en estas celebraciones cuando tenemos la posibilidad de ir a donde hay misa. Donde hay un sacerdote se ofrece el sacrificio, donde no hay sacerdote se te puede dar la comunión y recibes el cuerpo de Cristo, pero ojalá que lo recibas dispuesto. Porque también a veces podría suceder que en esas comunidades donde no va el sacerdote se lleva la sagrada eucaristía, se da la comunión, pero no hay quien confiese a esa gente. Y entonces se corre el riesgo de recibir a Cristo indignamente, sin la debida disposición, como lo pide la madre iglesia, de que estemos purificados de nuestros pecados. Para que la comunión nos haga bien, es necesario recibir a Cristo en estado de gracia, no en estado de pecado. Y para pasar del estado de pecado al estado de gracia, necesitamos al sacerdote que nos absuelva de nuestros pecados. Necesitamos acudir al sacramento de la penitencia o la confesión. Y así quedamos limpios de nuestros pecados si seguimos los pasos de una buena confesión y podemos recibir dignamente el cuerpo de Cristo. El peligro que hay es que en comunidades donde el sacerdote prácticamente no va y manda al diácono o manda al ministro extraordinario de la comunión, el peligro es que nos acostumbremos a recibir el cuerpo de Cristo sin la debida disposición. Y eso sería en perjuicio de nuestra salvación eterna, porque quien recibe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Esa es doctrina bíblica y es doctrina sostenida por toda la tradición católica. Entonces, estas cosas que la iglesia ha permitido son extraordinarias, no deben de convertirse en ordinario. Y también quiero decir algo a los fieles que pudieran ir a la misa, pero por comodidad, por no moverse a otra parte en la misma ciudad, a veces prefieren ir a la celebración donde solo se da la comunión, se están perdiendo el sacrificio de Cristo. Yo entiendo que haya personas que no les queda otra solución, que no tienen la posibilidad de moverse a otra parte donde hay misa y solo pueden tener cada domingo una celebración de la palabra, como se llama, una paraliturgia, en la que se les da la sagrada comunión. Podemos entender eso, pero la realidad es que en nuestras ciudades, la mayoría de la gente en una ciudad tiene la posibilidad de acudir a donde hay misa. Nos movemos de nuestra colonia por otras razones, aun si no tenemos vehículo. Mucha gente, si no tiene carro, de todos modos se mueve de su colonia a donde está el supermercado para comprar los alimentos que necesita. O si está, si se enferma, se mueve de su colonia para buscar al doctor o para ir al hospital por razones de necesidad y a veces por razones de diversión. Bueno, hay gente que vive en una colonia, en una periferia de la ciudad y sí se mueve de allí para ir a un baile, para ir a una fiesta, a una convivencia, para ir a trabajar, pero no se quiere mover de su colonia para ir a la misa. Y entonces dice, bueno, yo voy aquí a la capilla de la esquina, no hay misa, pero el padre manda a alguien que me traiga la comunión y ya con eso me quedo tranquilo. Pues yo creo que debiéramos pensar más, porque esto que estoy diciendo yo no son ideas mías, esto que estoy leyendo es doctrina católica, es la encíclica de un papa, pero esta doctrina tiene consecuencias prácticas. Conocer la doctrina, profundizar en la doctrina debe tener consecuencias en nuestra vida, porque no se trata nada más de creer en verdades. La religión no consiste nada más en creer los dogmas, consiste también en ajustar nuestra vida de acuerdo con las verdades que creemos. Ahora, si creemos que el santo sacrificio de la misa solo se puede realizar donde hay sacerdote, y si creemos que necesitamos ofrecer a Dios ese santo sacrificio para el perdón de nuestros pecados, porque Cristo así lo quiso, por eso dejó el sacerdocio, eso lo vimos en el video anterior, si no lo han visto, véanlo por favor. Cristo instituyó la misa en la última cena con sus discípulos para que sus apóstoles ofrecieran ese sacrificio, para dejar a su iglesia un sacrificio perpetuo y un sacrificio visible, para que todos nosotros pudiéramos beneficiarnos de los méritos de Cristo. Entonces, cuando tú vas a una liturgia que no es misa, allí, de algún modo se aplican los méritos de Cristo, sí, porque en toda oración que hacemos y que Dios nos responde se nos aplican los méritos de Cristo, pero no en el grado en que sucede en una misa, no en ese grado. Y ciertamente, en una celebración sin sacerdote, no se ofrece a Dios el sacrificio, por lo tanto, no se le da el culto más agradable que se le puede dar. Entonces, si tú vives en una colonia, en una ciudad, donde hay misas, hay varias parroquias, hay iglesias, o así haya una sola iglesia, y tienes la posibilidad de ir a donde hay la misa, yo te invito a que no te conformes con una celebración de la palabra o con que te den la comunión, porque no participaste en el sacrificio de Cristo, porque no hay sacerdote. Esa es idea mía, no, estamos sacando las consecuencias de esta doctrina que les estoy mostrando. La misa es el sacrificio de Cristo porque el sacerdote es el mismo, es idéntico el sacerdote. El sacerdote que ofreció a Cristo en la cruz es el mismo Cristo. El sacerdote que ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo en la misa es Jesucristo, que está presente en su ministro, es válidamente ordenado, que tiene el don del sacerdocio. Por eso el ministro presta a Cristo su lengua y le alarga su mano. Jesús usa la lengua del sacerdote para pronunciar las palabras de la consagración, y Jesús usa las manos del sacerdote para convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre.